Eres tú que vas caminando Tú eres gaucho con guitarra Con un pedazo del cielo Que tú me cantas Parparando Ay, camino, camino Tú que vienes caminando Escuchando mi guitarra En una tierra de montaña Y la luna me acompaña Ra, ra, ra Ra, ra, ra Ra, 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 ra Ra, ra, ra Ay, camino, camino, camino Y te vienes caminando Escuchando mi guitarra En una tierra de montaña Y la luna me acompaña Tú eres Mío amor Mío amor Y en una tierra de montaña Porque ya no me quieres me Cuando la luna Mi acompaña Mi acompaña Mío amor Mío amor Mío amor Mío amor Mío amor Tú que vienes caminando Escuchando mi guitarra En una tierra de montaña Y la luna me acompaña En una tierra de montaña Y la luna me acompaña Y la luna me acompaña Unimos de Noah Y la luna me acompaña Mío amor Dos bye Dos no Lu Cuide En una tierra de montaña Two